¿Qué es la participación de su defendido en el hecho? Waldo Paulino, abogado de Jorge Luis Estrella, está planteando la tesis de que la participación de su defendido en el hecho obedece a que fue arrastrado por los otros dos jóvenes que, aunque él saca de vinculación a Richard, yo diría que ahí falta un cuarto elemento entonces. Bueno, el detalle es que él dice que a él lo obligaron a cometer ese asalto y que la fórmula utilizada para llevarlo a meterse en esa vuelta, para llevarlo a meterse en ese lío, es básicamente el tema de una amenaza a sus dos hijos. En síntesis, si tú no participas con nosotros en esta vuelta, tus hijos corren peligro. Naturalmente, esta hipótesis tiene o más bien hace que surjan preguntas, como por ejemplo, bueno, pero él tenía la opción de ir a las autoridades, a la misma policía, me están obligando a esto y mis hijos corren peligro por solo citar una vuelta a recorrer antes de someterte a lo más complejo. Pero hay un factor que en términos categóricos yo quiero desmontar, porque veo que se sigue hablando de que eran profesionales. Señores, ningún profesional mira fijamente una cámara teniendo de disfraz para colmo una barba. Punto uno. Punto número dos. ¿Usted quiere saber lo que es un profesional? Un profesional de esos menesteres no usa un guante hasta la muñeca. Y no lo digo por el tema de que Jorge Luis Estrella tuviese tatuaje, no. Un profesional se pone un guante que le cubre totalmente el antebrazo. Un guante especial que hay para eso, o en su defecto se pone el guante y se coloca, eso tiene un nombre, se me escapa ahora, un cobertor en el antebrazo completo. ¿Para qué? Para que si se da la necesidad de disparar, cuando le caiga el resto de pólvora en el brazo, que tiene que caerle por un asunto físico del lugar, le caiga a ese protector y no a su cuerpo. Para que en caso de ser capturado, la prueba de parafina no dé positiva. Eso hace un profesional. La mera ausencia de ese artefacto tan básico, en ese tipo de menesteres, ya descarta de cuajo que se trata de profesionales. Y lo otro que voy a decir, sin entrar en muchos detalles porque no quiero comprometer la fuente, no, porque que entrenador, que cosas, que en fin. Señores, el asunto no vino por ahí. Ese muchacho tenía un entrenamiento asquerosamente precario y burdo de eso. Él engañó a Tolentino, que no sabe de tiro. Pero a un experto auténtico, él no le va a engañar. Es como el elemento, el aprendiz, que usted no sabe absolutamente nada de eso y va y coge clases con el aprendiz. Y como usted no sabe de eso, el aprendiz es un erudito. Es como yo que voy a jugar basquetbol, soy un cerrado de la izquierda, y un día, oigan esto, allá yo soy el peor por la niña, el peor jugador, por la voz porque me divierte, pero un día yo, pendejamente, vengo y hago una silueta tipo Kobe Bryant, me volteo, salto y la tiro cayendo para atrás. Ahora, lo menos que yo voy a esperar es que la bendita bola se va a meter y se metió a los Kobe Bryant. El que me vio en ese momento, sin conocerme antes y nunca más verme después, yo quedé como un verdugo. Yo agarré y dije, Kobe Bryant, la tiré y la bola se metió. ¿Cómo sacármela a loto? Si usted lo ve ahí, es un verdugo. Pero mentira, entonces, a Tolentino le pasó así. Porque la información que tengo es que ese muchacho es un enganchado en eso. Le dieron una bola para hacerle un favor, para que se gane un dinero. Simple. ¿Usted me entiende? La típica dominicanada, loco, quiero ganarme eso cuarto, ayúdame ahí. A ver, mira, tan, 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 ven, Tolentino, todo ya. Listo. Eso fue lo que pasó. Ya. Entonces, un tercer factor. Fueron vistos con los utensilios de, o sea, salvo el pasamontañas y la estúpida barba, todo de malo, guantes, o sea, el peaje, lo pagaron con el guante puesto y lo otro es, aunque esto último no es la primera vez que pasan un robo, se detienen en un colmadón. Parece ser, y aquí vamos a invocar a Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo, parece ser que en el inconsciente colectivo del quehacer delictivo del dominicano, hay una parte del ritual que tiene que ver con pararte en un colmadón a celebrar inmediatamente después del asalto. Lo digo porque no es la primera vez que se comete esa estupidez. Claro está. Quienes sí son profesionales en eso, nunca se les va a ocurrir pararse en un colmadón a bajarse par de frías. ¿Usted cree que un profesional en esos menesteres va a hacer eso? Claro, cuando decimos profesional estamos en la jerga y nos referimos a un elemento que tiene conocimiento, que maneja ese tema sangre fría y todo eso, porque evidentemente que en ninguna universidad te van a dar un diploma porque te graduaste de asaltar bancos, pero profesionales en ese menester no lo son, por Dios. En lo absoluto, son neófitos y aprendices y esto choca frontalmente con la versión que da un joven expolicía y evangélico que dio una entrevista muy interesante en Somos Pueblo, se me escapa el nombre ahora, pero mi versión de los hechos choca con la de él en el aspecto del tema de la barba que él dice que se corresponde con una persona que ya está adecuada a eso, habituada, que tiene experiencia que lo hace por deporte y que lo que quiere es la gratificación de él. Y yo digo, mira, me parece que él no está habituado a eso, Jorge Luis, no a ese nivel y que el tema de la exposición con la barba obedece más bien a la aberración de la obsesión de la obsesión de la obsesión que él tenía. O sea, su obsesión por ser famoso llegó a un grado tan aberrante que el resentimiento que tenía dentro lo llevó a asaltar el banco. Y aquí lo aberrante ni siquiera es hacia afuera. No, aquí lo aberrante es que él se expuso a eso comprometiendo o exponiendo a su familia. Y cuando digo su familia, me refiero a sus hijos. Que ya queda, queda del futuro de cómo lidiarán con eso en el seno familiar. Pero tú, ser, querer ser famoso a un nivel tal que no te importa eso, bueno, pues se convierte entonces en una aberrante obsesión. y eso fue lo que pasó con él y por eso su interés en mirar estúpidamente de forma contraproducente la cámara que de cara a él estaba en vista cenital. Es interesante, señores. Pues yo digo, bueno, ¿por qué él mira la cámara? Y esta estupidez, o sea, no, no es una estupidez. Es que él quería ser famoso. Entonces, el abogado está diciendo ahora que él fue obligado a cometer ese delito porque de lo contrario la vida de sus hijos corría un peligro. Eso plantea el abogado Waldo Paulino. Pero dice también entonces que el hermano no tenía que ver con eso, el que falleció o el que ultimaron, hay que decirlo, ¿no? Pero él también coincide con eso pero no le da la razón a su defendido porque su defendido se autodefine como el autor intelectual. Pero el abogado dice que él no es el autor intelectual. Y ahí tenemos otra vez otro bache. Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos es por qué finalmente no se entrega con Iván Ruiz y si lo hace con Roberto Cavada. ¿Por qué el propio Jorge Luis Estrella prefirió al final del día entregarse a través de Roberto Cavada y no Iván Ruiz? Pregunta que tiene una respuesta muy interesante. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Hay más cosas. Este caso tiene audiencia el próximo viernes. Eso significa, tomando en cuenta que el abogado no tenía interacción previa con su defendido, que entre martes y jueves, fruto de esa reunión que ellos dos tienen que tener, van a surgir más cosas. Así que, ya ustedes saben, atentos. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.